El Everton adquirió los derechos deportivos del centrocampista colombiano James Rodríguez, que firmó un contrato por tres años para jugar con los Toffees, según revelaron este martes medios colombianos. El futbolista de 29 años ya está en Liverpool y se espera que en las próximas horas tanto el equipo británico como el Real Madrid hagan oficial el traspaso, así lo afirmó el telenoticiero Noticias Caracol. El lunes, el Real Madrid echó a andar con la sesión inicial de la pretemporada, a la que no asistió el colombiano. Rodríguez, que ya tuvo que quedarse en la pasada campaña en el equipo blanco tras su etapa en el Bayern Múnich, aún sigue consciente de que iba a tener pocas oportunidades para jugar, por lo que espera encontrar un acomodo en el equipo inglés. De concretarse el fichaje al Everton, el goleador del Mundial del 2014 será dirigido por tercera ocasión por el italiano Carlo Ancelotti, quien lo entrenó en la temporada 2014-15 en el Real Madrid y en el 2017-18 en el Bayern Múnich. Esto puede ocurrir pese a que el propio Ancelotti afirmó a principios de julio que, en su opinión, Rodríguez iba a quedar en el Real Madrid. La Premier League será para James Rodríguez, su sexta experiencia en el fútbol europeo y la sexta en el internacional, toda vez que pasó por Argentina en Banfield, Portugal en el Porto, Francia en el Mónaco, España en el Real Madrid y Alemania en el Bayern Múnich. ¡Gracias!